bueno comenzamos con un nuevo emprendimiento aquí estamos con claudia vamos con claudia de camino a las compras aquí llevamos también a anton y va con nosotros antoni usted hoy se va a portar bien educadito para que no lo vean aquí en la cámara cómo se comporta oiga bien educadito por favor el niño vaya vamos en este momento hacer las compras de parte de maría marín para para claudia a donde vamos a el mercado en el parqueo ok vamos aquí vamos de camino vamos entrando al mercado central donde vamos a hacer las compras para claudia ok esta es la zona del calvario miren ahí donde estaba lleno de champas ventas de especies plantas medicinales y toda la cuestión todo esto estaba lleno de comedores y todas las cosas y verdad ventas de jugos bueno hoy está libre y hoy está libre por acá donde uno se puede venir a sentar en las tardes tal vez que no haya sol ahorita está haciendo un gran solazo no se puede estar acá pero en las tardes ha de ser bonito estar en esta zona y la zona ya del lado de la entrada del calvario también bueno nos dirigimos hacia el mercado central donde vamos a efectuar las compras con claudia para su emprendimiento para que ella comience a vender verdad así es de que seguimos con el vídeo le vamos a dar pausa aquí y seguimos con el vídeo gracias ok aquí estamos aquí estamos aquí estamos ya en el mayoreo tratando de ver cómo compramos aquí está vamos a comprar aquí papas plátanos tomate ya encargamos una bandeja de plátanos blanca cuánto sale y empezar a vender para ella le va a costar unos 12 o 10 dólares y le va a tirar 50 cebollas no sólo le pido al señor que le corte el tejido pero mire fíjese que hemos estado buscando y ah pero ahí miren subiendo las gradas hay un señor ahí pero ahí adentro no es más caro no no es que la mayoría de las que le quitaron del parqueo ah y si no pues el destino porque porque mi cebolla vale 16 ni siquiera lleva las 50 digamos que 50 traje sin el saco usted le sale cada cebolla a 32 centavos es un consejo mío le sale mejor la de callos para que se la den a unos 13 dólares la media le salen 26 centavos le sale casi afuera ya puede dar usted 3 por el dólar vamos a ver pues prepárenme la media de chile media de chile y plátano no sé cómo 26 ah va con todo y caja la caja es media y la media de este no me la puede vender 13 pero está pero lo quiere más maduro verde si va a empezar a vender ahora de ese creo verdad a meterle con gala como este porque este es más grande creo que más caro y ese como amigo amigo ese es como carlos ah ¿cuánto plata lo que dijiste que tenías aquí? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? 10 para que yo te pague ahí van 40 platanos en esa harita ahí van en lugar de precio estoy entendiendo 10 platanos faltan para 50 yo le dije a usted que es en lugar de 12 de los 50 ¿verdad? vale 8 dólares y 40 6 pares son 6 pares por el dólar 6 pares por el dólar estamos hablando de 40 6 pares de punteras por el dólar son 6 pares por el dólar si lo te acuerdas le va a ganar todo lo de todo esto es 1 dólar si la mano hace lo que ya pero ahí abajo aquí está asunto por el dólar sí, porque no más no, tu es una plata mejor lo que es el dólar no te deja engañar a la gente No, porque yo veo lo que es el pano. Por eso, por ejemplo aquí, por ejemplo, usted ve esa gran bolsa de tomate. Dos de un dólar. Usted no puede dar esa bolsa de tomate. Pero el tomate no es igual al tomate que usted tiene. Jamás. Es más calidad este que el otro. El tomate la gente lo lleva a la bolsa donde llega a su casa y encuentra dos malos. A seis pesos yo le voy a poner a usted y le voy a ganar cuatro dólares. ¿Va? Seis pesos. A cuatro por el dólar. Ah, pues. A cuando le voy a hacer todo. Ya le voy a poner ahí eso y lo voy a echar. Y la cebolla. Ah, allá vamos a ir a verlo. Lo estoy dando así porque le estoy ayudando con una es el fresco. Bueno, gracias, gracias. Vamos a ver. Si sale a 26 centavos cada plato. Chile verde. Ya de 20 y media. Ok, vamos a la cebolla. Ok, ya vamos a regresar. Gracias. Bueno, aquí venimos a la cebolla y también aquí está. Gracias al muchacho que nos dijo verdad. Fue sincero. ¿Cuántas de cebolla, amigo? Trece hermano. Trece hermano. El atentón. Mira. Ajá. Pero dará como cuatro por el dólar. Aquí hay que contar, hay que ver cómo. Pero en este no se le saca. Ajá. Mira aquí. Mira. Ajá. Pero ahí hay que limpiarla, va? Sí. La tiene que limpiar allá. Ajá. Y hay de la roja también. Hay de la roja, pero quizás solo sería de... Pero está bien el precio. De saca, creo. Mira. Para dar la coma la puede dar esta. Ajá, sí, esta está bonita. Si no sale. Nada menos, eh? No. No puede. Que lo queremos para trabajar, para ver. Sí, yo también. Jejeje. Aquí nos mandaron. Mira, mira esta. Está bonita. Esta unha lo pagaron. Sí, lo veo más grande. Es lo mismo, va? Bye. Y esta, catorce, ve? Ajá. Por favor. Pase, hijo. Sí, mi margen. Está mejor. Está mejor, va? Lleva menos chiquita. Sí. Está bonita? Sí, este. Vale, llevemos este. Le vamos a pagar. Vaya, le vamos a llevar ese? Sí, hombre. Vamos a dar pausa. Sí. Si no se le saca, mejor no. No hay que llevar mejor, va? Aquí estamos. Ya con la cebolla. Se le gana, crees? El dólar es la tarjetita. Vamos a estas? Estas son los cuatro por dos dólares. No, la papa. Sí, sí. No, en la papa. La papa que está carita. No, a esta sí se le puede sacar. Sí. Bueno. Tenga, amigo. Bueno, ya llevamos la cebollita. Ay, la voy a llevar ahí. Bueno, estamos acá comprando la bolsa, la bolsa, porque el producto se tiene que meter en bolsita. Estamos buscando acá bolsa de gabacha. Vamos a ver qué tal, bro. Solamente. 75. ¿Cuánto? 1,75. Sí. ¿Con esa? ¿Crees que sale bien? Sí. Va. Vaya. Ok. Ok. ¿Dónde acá está ahí? Tienda es Anthony Sinolentes. A ver dónde los ha dejado. En el cuarto están. Ahí crees que están. ¿No te acordás? ¿A dónde los ha dejado? En el cuarto están. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Vamos. Vamos a ver. Vamos a ponerle pausa. Eh, 13. Ajá. 13. Algo se le saca ahí, ¿verdad? En todos modos. Gracias, Aiga, por ver. Nos está ayudando ahí con esto. 18. Ajá. ¿Le debo? 18. 18 por todo. Vale. Ok. Vamos a ver si te la pongo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Llamas a la oreja. ¿Sí? Ah, pues déjame. Pero sí, tiene que meterle a eso. Porque ese no camina muy rápido. Sí. ¿Cuánto? ¿Está fresco? Sí, es fresco. Ajá. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Sí. Aquí le voy a dar dos vueltas. Me va a dar tres vueltas. Ajá. Está bien. Vaya, con ese no vamos. No vamos a comprar algo tal. Ajá. ¿Verdad? ¿Le debo uno ahí, va? Ah, no. Tres. Tres. ¿Verdad? Ajá, sí. O me espera aquí y voy a ver si le busco el vocal. Al ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Tendría que buscar. Pues vamos a apagar el taxi. No, así nos vamos a ir. Allá vea usted cómo lo saca la bolsita. Así es una mesita. Porque, como le digo, está el proyecto de comprar la carretilla. Ajá, sí. ¿Verdad? Lo que yo voy a hacer mejor es ocupar la caja. ¿Verdad? Sí. Ya voy a ver. Ajá. Pues sí, porque para qué vamos a comprar el vocal si va a estar la carretilla. Ajá. El melodio va. Así es de que vamos a ponerle pausa porque tenemos música por ahí. Comienza ya con eso, cree. Y para comenzar, va. Ya ahí, ya. Ajá. Primeramente, Dios. Ya en la tarde, al tener la carretilla, primero Dios, que la niña María Marín también nos ha prometido la carretilla. Vamos a... La pone ahí y la saca en la tarde a vender. Así como están las que están vendiendo frutas por ahí. ¿Verdad? ¿Ok? Y hay que tener cuidado con el tráfico. Sí, vaya. Sí, vaya. Sí, vaya. Cuando ande con la... Ahí haga cuentas y vea cómo los va a dar. Ajá. ¿Verdad? Vaya, pues. Cuatro padrones. Así es, así es. Cuatro padrones. Bueno, bueno, bueno. Aquí llevamos las compritas. Aquí llevamos chile verde, tomates, plátanos, cebollas, zanahorias. Estamos esperando a esta chica, Claudia. Mientras sale el vehículo, ojalá que venga ya. Porque ese es el problema. Se fueron a buscar unos aguacates. El problema es que no sé si van a venir ya. Cuidado ahí el banquito. Dale, dale. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ojalá que vengan ya estas muchachas. Que este señor ya va saliendo. Bueno. Preciso porque le estaban queriendo poner multa. Bueno, aquí vamos, aquí vamos. ¡Antoni! Aquí va, ¿los encontraron? Yo pensé que por ahí andamos. ¿Me voy a pasar para dónde? Para irle diciendo. ¿Me va a pasar ahí, jefe? ¡Jefe! Aquí vamos, aquí vamos. Con el video. Gracias a María Marín. Aquí estamos. Bueno, aquí vamos. Del mercado central. Por aquí vamos buscando ya la salida. Ya llevamos los comprados de Claudia. Vamos a buscar el boulevard Venezuela en este momento. Vamos a ver qué tal. A ver si una trabazón a esta hora. Porque es una mera tos. No nos vaya a complicar. Pero, bueno. Hemos salido rápido. ¡Ajú! 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 bueno aquí estamos ya con la venta cita de claudia anthony está feliz que nos puede decir claudia como se siente cree que va a empezar a meterle con todo claudia no pues sí claro claro de eso se trata de irle metiendo e ir tratando de invertir y primero dios prospere con esto yo pienso levantarme y que tiene experiencia en eso sí un saludo que le quiero mandar a la suscriptora que le entregó esta esta bendición maría marín de canalá bueno señora maría marín gracias que dios me bendiga y que dios le multiplique lo que me ha dado verdad los ha dado porque es una ayuda también para el niño y yo no me esperaba esto verdad a mí para mí una sorpresa sí porque yo le estaba pidiendo a dios algo que que me diera una bendición así como esta ya ve pues que dios no lo desampara uno y gracias a dios que ella me está apoyando y yo no tengo palabras verdad como agradecer usted con lo que le agradaría a ella y que usted se vea ese interés que usted es de quien tenga para progresar entiende es eso es lo que a ella les agrada ver que de veras luchen luchen a usted la ven como una persona trabajadora una persona que anda luchando por su hijo y ven todo eso y por eso es que le recibe esta ayuda yo le agradezco a ella que muchas gracias que dios le bendiga y que dios le multiplique lo que ella está haciendo por nosotros verdad porque este esto no me lo esperaba para mí es una gran ayuda y yo sé que poco a poco me voy a ir levantando primeramente dios primeramente dios esperamos en dios que también ella me habló de la carretilla y la vamos a tener la vamos a tener primeramente dios para que usted pueda tener en su carretilla las cositas y pueda salir bien fácil y entrar con todo y la venta claro sí 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 así es y aquí estoy yo estoy en mi estado pero yo por eso no me voy a ir con ganas de luchar yo estoy intentando luchar hasta el último momento que yo pueda que me llame para el hospital así es ya después seguir de nuevo mi rutina así es así es primero dios vamos a pasar ahí tenemos acá zanahoria cebolla traemos bastante cebolla plátano tomatitos chile verde chile verde aquí también puede comenzar verdad para mientras en la tarde está bien chulo el tomate bien bonito bien bonito sí sí el chile verde es bonito el plátano también sí entonces a dónde vive usted en cual cual habitación de arriba y cómo va a ser para subir todo aquí aquí lo puede tener a bueno bueno entonces no hay problema bueno bueno ok ok gracias gracias nos vemos en el próximo vídeo esto fue de parte de maría marín para claudia para que ponga un emprendimiento y aquí estamos ya ya comenzamos se ve la intención de querer trabajar y eso es bueno y ahí están las bolsas también para poder meterlo verdad ok gracias gracias nos vemos a la próxima gracias